de la ciudad de Cali. Unas cinco minutos en Cali se investiga el extraño caso de desaparición de dos niñas de trece y quince años, quienes fueron halladas casi un día después con presuntos signos de abuso sexual y maltrato. Rosy Lemos, ¿ya hay un parte médico? ¿Qué dicen las autoridades? Daniela, buenas tardes, pues las niñas permanecen hospitalizadas en un centro asistencial al oriente de la ciudad a la espera de las de los resultados de los exámenes médicos que le realizaron para saber si fueron o no abusadas sexualmente. Lo que han dicho las autoridades, principalmente la personería municipal, es que ya están trabajando en el caso e invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de sospecha de desaparición aquí en la ciudad. Las niñas de trece y quince años, según sus familiares, salieron a comer el pasado once de octubre, pero no regresaron a sus casas. Tras veinte horas de estar desaparecidas fueron halladas deambulando por el norte de Cali, al parecer con signos de violencia de abuso sexual. Estaban hechas de un mar de llanto, de punto, como un poquito eso, así como en shock, como desorientadas. De inmediato fueron trasladadas al hospital Joaquín Paz Borrero, al oriente de la ciudad. Las autoridades como tal no se han pronunciado con nosotros, ellos nos hicieron el acompañamiento hasta el momento que se puso la denuncia, que fue la misma noche. La personería municipal hace un llamado para evitar que se repitan casos como este. Hay que generar procesos que realmente prevengan, pero más que prevenir también es promover, promocionar ese valor que tienen los niños, niños y adolescentes en una sociedad. En las próximas horas se conocerá el parte médico que determina si las menores fueron abusadas sexualmente. Lo que no se explican tanto los familiares como las autoridades es que las niñas desaparecieron en un barrio al oriente de la ciudad y aparecieron a cerca de 12 kilómetros de distancia al norte de la ciudad. Están a la espera del parte de lo que dicen las autoridades de la investigación, pues al parecer hay un sospechoso de este hecho y es una persona que tiene antecedentes delictivos. Nosotros también intentamos hablar con la policía en Cali, sin embargo, se negaron a dar declaraciones. Información desde Cali, Rosy Lemos, Noticias Caracol.